Y es que si hoy me voy y te digo bye 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 Nadie me lleva la mano y no te tengo a mi lado Y es que si hoy me voy y te digo bye 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 Paso de ti y de tu llanto y de alegría voy cantando Black King Si se fue bye bye que le vaya bien no te deseo mal Pero que te pise un tren que se quede pa' allá con ese palomo Que lo que voto yo no me lo como Ahora tengo otra nena que está más buena Que me da desayuno, comida y cena Quédate pa' allá, quédate con ese palomo Ahora quiere volver pa' atrás pero lo que voto no me lo como Y es que si hoy me voy y te digo bye 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 Nadie me lleva la mano y no te tengo a mi lado Y es que si hoy me voy y te digo bye 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 Paso de odio y de tu llanto y de alegría voy cantando Voy cantando Si hoy me voy, no soy tu boy Así yo soy, me pongo a cantar hoy En la discoteca con mis panas a gozar Con mi crew a vacilar, papas que es lo original Como yo no hay maná, un día te arrepentirás Por ti yo no voy a llorar, fuiste mala, vete allá Ay, 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 ya pasó tu time No me llames mai, búspate otro guy Y es que si hoy me voy y te digo bye 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 Nadie me lleva la mano y no te tengo a mi lado Y es que si hoy me voy y te digo bye 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 Paso de ti y de tu llanto y de alegría voy cantando Mr. Proof Y es que si hoy me voy y te digo bye 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 Papi y tú al que suena Hoy me voy y te digo bye 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 y yo te dejo a pie y te recojo a tu baile Te pongo tu laroma, mamita, te digo que es la que hay Te dejo dando gritos, digo bye 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 beau Y me lo pedía, te regaló la luz, no sabía lo que tenía Estaba loco por ti, pero ahora tú no estás y comienzas a venir La vida me enseñó a no llorar por mujeres Tú no dejas lo que no sirve por algo que te conviene A mí la vida me enseñó a no llorar por mujeres Y si hay una que te deja, siempre hay otra que te quiere Nos vayamos de mí, con los amigos, la familia Provisión Latina, España, Santo Domingo, hasta Italia A todo mundo, alguien lo tiene, bye, bye, bye Y es que si hoy me voy, bueno, adiós Mucha gente pensaba que tenés límite, pero nosotros seguimos creando